DJ, I want everybody to know what they're doing. Vinimos hasta Mar del Plata para disfrutar del Circo Rodas, uno de los más emblemáticos de toda Latinoamérica. Como dijo Juan Pablo II, mientras existe un niño, el circo no morirá jamás. Quisarín, uno de los payasos del Circo Rodas, quiero que me cuentes un poquitito cómo es que llegaste al circo, qué es lo que hacías vos acá. Bueno, mucha opción no me quedó a mí porque soy novena generación de circo. ¿Novena generación? ¿Toda tu familia? Toda mi familia. O sea, yo no, no, para atrás, más atrás. Mi bisabuelo. Siglo XVII. Mi bisabuelo, Martín Tabia, le enseñó el bisabuelo de él al hambre flojo. Así que no quedó otra, igual me quedé estable y todo, pero bueno, volví a elegir el escenario. ¿Y por qué elegiste el Circo Rodas? Digo, noto tu tonito chileno, ¿verdad? Exactamente. Bien, chileno, ¿por qué elegiste el Rodas aquí en la Argentina? ¿Quién el Rodas? Y Rodas, uno de los mejores circos latinoamericanos. Creo que uno siempre quiere ir avanzando y me subió a un casting en Chile. Nunca pensé que me iban a elegir, así que bueno, me eligieron. Vine por un año de contrato, estoy hace tres temporadas ya, así que feliz. ¿Y qué es lo que haces exactamente? Digo, vos sos un payaso, pero además del gorrito, ¿no? Además de esto que es bastante complejo, yo alguna vez lo he intentado, ¿no? Todo el mundo que está del otro lado sabe que esto lo he intentado. Con dos sales fácilmente, con tres, muy pocos lo sabemos hacer. Yo más o menos lo hago. Y con cuatro ya y demás es difícil. ¿Vos qué es lo que haces exactamente? Exactamente, yo hago un show musical, que toco trompeta, saxo, corro, bailo, salto, juego. Te iba a decir algo antes que cojo. El malabar, todo lo hacen para el costado, es uno y dos. Me dijeron que te tenías que engañar también. Yo me hice el que sabía y encima hice cualquier cosa. Este es el secreto, mirá. Uno y dos. Uno y dos. Ahí va. Uno, dos, tres. Ya estoy para arrancar, ¿eh? Me quieren contratar y no la hago. Uno, dos. Ya la que sé, ya la que sé. Ya está, ya está. Me cuesta la tercera, ¿eh? La tercera es el globo, con las motos también. No, cuesta el globo. ¿Al globo? Al globo así se denominan. Escuchame, ¿cuántas hay? Me dijeron que te iban a poner en el medio y iban a andar siete motos alrededor. ¿Alrededor mío? No, siete, no. ¿Están en el contrato? No, no, no. Arreglemos con un par menos. ¿Una? ¿Con una? ¿Una sola? Con una, con una. Igualmente una, me da un poquito. ¿Está chequeado esto? Está chequeado. No pasa nada. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Usted la maneja bien la moto? Bien. Ningún problema. Ningún problema. Me imagino que ya hace un tiempo que hace esto, no es la primera vez. Hace nueve años. Ah, bueno. Hace nueve años me da un poquito más de tranquilidad. Vamos, claro. Bueno, señores, ha llegado el final de mi carrera como periodista. Les agradezco a todos los que han estado del otro lado bancando. Este es el final de Manu y Gerrón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.